En muchos medios de comunicación se cuestiona la cifra de un millón, cercano a un millón, poco más de un millón y dan cifras de 350 mil personas, 300 mil personas a nivel nacional. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Las imágenes ahí están, las imágenes hablan por sí solas. Si fueron 85 mil o fueron 35 mil, pues la gente lo puede constatar en los videos que hay en redes, en las imágenes que se han subido. Fueron 125 ciudades, en muchos medios se habla que solamente participaron 75 ciudades o que fueron 11 estados. Bueno, las marchas fueron en 31 estados en toda la república, fueron simultáneas, es un hecho histórico y pues el que no quiera ver eso, pues que no lo vea. Yo los invito a que vean las imágenes, las fotos, los reportes oficiales que están en nuestra página y pues que se dé una idea de la magnitud de lo que fue este evento, un evento que sobre todo pues agradecerle a toda la gente que fue porque de verdad que lo hizo con manera ordenada, de manera cívica y lo hizo precisamente porque quiere a su familia. Y en ese sentido, pues el día 24 de septiembre en la Ciudad de México, los estamos otra vez invitando a que vengan a la gran marcha nacional que va a ser del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia a las 12 del día. Auditorio Nacional, 12 del día, 24. Después de poder observar todas las imágenes en redes que se han subido, a las que toda persona tiene acceso a poderlas ver, ¿qué podremos nosotros esperar para el próximo 24 de septiembre? Pues claro, podemos esperar algo muy similar, una marcha sobre todo que va a ser festiva. Sí, claro que hay una exigencia, una exigencia a que se discuta la primera iniciativa ciudadana en la historia de México para que sea aprobada la iniciativa que se presentó en febrero de este año. Lo que busca esta iniciativa es reformar el artículo cuarto constitucional para defender, bueno, para que el Estado proteja a la familia para reafirmar que el matrimonio es entre hombre y mujer y para también la protección a los niños que vivan con papá y mamá. Y en el caso de orfandad, pues que se les devuelva aquello, el Estado garantice que se les pueda devolver a un papá y una mamá que perdieron. Como hemos dicho en otros espacios, pues ninguno sobra, los dos hacen falta y es lo que el Estado esperamos que proteja. Y pues esperamos que sea una marcha, como te decía, festiva, muy alegre, con mucha actividad, con familias enteras, con niños. Yo voy a llevar a mis hijos, a mi esposa, por supuesto, vamos juntos. Y pues papás, primos, abuelos, etcétera, ¿no? Quienes nos escuchan, pues tienen una razón por ir. Todos tenemos familia, todos tenemos o hemos tenido papá y mamá. Pues bueno, es por eso que vamos a estar ahí. Y los invitamos, reitero, el 24 de septiembre a las 12 del día en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!